Y ahora desde Querateras, Coahuila, México, los hermanos manqueros y compañía Que si, que si, que si, que si Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña Ay, siento mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Siento mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar los tambores Es la cumbia que quema, al sonar los tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama y la cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama y la cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama y la cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama Ay, 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 ay Goza la pelón Prendida en llama y la cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llama y la cumbia se baila, prendiendo la vela que esta cumbia se baila, como un paquete de vela, al sonar de la caña, como un paquete de vela, al sonar de la caña, ay, este es mi cuerpo calor, este calor en mis venas, este es mi cuerpo calor, este calor en mis venas, es la cumbia que quema, al sonar los tambores, es la cumbia que quema, al sonar los tambores, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas, la cumbia que quema, al sonar los tambores, la cumbia que quema, al sonar los tambores, la cumbia, al sonar los tambores,